Vamos para otro lugar ahorita. ¿Qué señor Barbuchet? Allá está bien Barbuchet. ¿Ya está saliendo barba? ¿A quién? El señor Caginay. ¿Te la pasó el E-Maitro? Bueno señor, así que aquí vamos. Aquí es el estadio. Vamos para el otro lado a mostrarles. Aquí nosotros, creo que a estos lados nadie ha venido a grabar. Nosotros. Nosotros, primera vez. No señor, piden que vamos a grabar ya un lugar muy bonito también. El estadio monumental. Vamos a hacer un video en esta parte. Aquí donde estamos. Estamos en Comasagua. Más agua. Más agua. Y pues. Más agua. Más agua. Así que aquí vamos con todos los pobres solamente. A grabar otro video a otro lado. Fíjense sirenas y sirenos. Fíjense que en la pesca de la carpa. En el río. Lo juez mal. Lo juez mal ahí. Los míos estamos a su lado. No se como llaman. Los primeros videos se han visto pesca señores. Pero ahorita en otro video. Más que uno ahí. Se los trajo la raya. Y unas grandes piedras. Me pegué en el tobillo. Pero. Esas son unas aventuras que nos gusta darlos a nosotros señores. Así que salimos de allá. Fuimos a tomarlos un juguito ahorita por allí. Y los dijo aquí el señor. Buteta. Los dice. Vamos por ahí a un lugar. Una parte femenita. Los voy a enseñar. Y pues decidimos hacerle unas tomas aquí para que las miren por donde andamos señores. Así que. Cinco minutos. Diviértanse. Diviértanse. ¿Dónde? Está fuerte el viento o? Opa. Pero señor Buteta. Usted te dijo que hace como unos cinco minutos llegamos. Llegamos pues. Capaz que usted está bajando el carro. Llegamos ya. Subiste la escalera a la. Este es el puente. El puente de hamacas no. De ahí vamos a pasar. Aquí. Aquí deja el carro. Aquí deja el carro. Aquí deja el carro. ¿Tienes miedo que pase un carro por la hamaca no? No. Pero usted subiste a la escalera. Bueno llegamos. Dice no botar basura ahí dice. Advertencia. ¿Cómo señor Buteta? Advertencia. ¿Por arriba o por abajo? Los vamos. Vamos para que graben. Primero y después miramos. Decidimos que. Buscando lugares mágicos en El Salvador. Y mira le ha puesto voladitas para que no se deslice. Yo he estado bien sorprendido en la corte. Ya te quería imaginar. En la huelga no le explica nada de no querer pescar ya. Pero le damos otro que hay bien duro y todo. No te voy. Es que solo pesca mala. Me han traído ahorita. Mira pa ahorita. ¿Qué podemos pescar ahí en este río? Todo chupo. No puede trocar. Vamos por abajo. Vamos por abajo. Ya ven. Vamos por abajo. Ya ven. Vamos por abajo. Venimos a grabar aquí. aquí vamos a pescar, pues si nosotros pesca andamos buscando mira el tobillo hay pesca señores, lo que pasa es que he dejado el drone, he dejado mi carterita allí y de repente le pones a uno, pues si y eso es lo que yo digo, porque no podemos pasar que no vamos a ir viles y pasemos, vea no me puede meter no, vea, por allá estábamos, para el churelo, tenía un palito de espina, vea mira que anda moviendo ay, 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 espérate ey, mira que pescado en caso allí espérate, espérate, ey, ay, ay ¿dónde? no hombre señor, ustedes dejo, estoy haciendo los sufrir ahora ay la guina mira, ahí están andando unas espinas tal vez no sueltan la volada de la presa y lo lleva todito allá me voy a salir por la boca del empa exagera y mira esta piedra blanca y ya va a reventar la hiena aquí hay pesca señora ok ah a a a a a a Tira la tarajicuina, ahí en el chiflón, que aquí no debe ver el cacarico, como lo entiendes, hombre se tira a medio chiflón y le vale la vida ahogarse. y le vale la pena. Eeeh que imprescente cómo pesca este hombro, el ciflón te va a travar el ciflón, el ciflón te va a travar en el ciflón, el ciflón te va a travar el ciflón, el ciflón te va a travar el ciflón ahí atrás, Allí atrás, hay espinas Aquí juntan dos ríos, dicen No van a meter en la nariz, juntan los dos ríos Aquí está la carpa, aquí está la atarraya La atarraya, está bien Ahí voy Hombre pesca carpa Con atarraya Estas carpas si las buscamos en los parques, hasta ahora que ya las vamos a hallar Aquí está, ¿me entiendes? Hombre, ya los chocos tienen que tirar Aquí está Increíble, vamos a pescar Están listas las piedras, ya hay que tirarla Ya hay que tirarla Ya hay que tirarla Tener cuidado, no te vas a arrastrar la corriente Ya hay que tirarla Ahí la vas a tirar mal Agarrala mal Mucho está dejando, muy larga está dejando ¿Ah? No hombre, no, no Cuidao, 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 cuidao y tirala Cuidao y tirala Cuidao y tirala La tira está caída y sale Ve que te dije que te confuci... Ahora te dio Ahora te dio Ahora te dio Y dale 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 Vamos a ir allá Vamos a ir allá Vamos a ir allá, pero voy a cortar Porque no es el que me caiga Ahí llegó un tramo dos ríos Vamos a ir más aquel Porque ese tiene menos fuerza Ahora no me vaya a caer Pero aquí está hondo Hombre arrastrado Que feo estaba allí Tengo que mojar todo Lo que hago es grabar Lo que hago es grabar Que feo está hondo Y ya me voy a pegar un buen deslizor Y ya me voy a pegar un buen deslizor Y me voy a... Ahí es Todo lo mojé Todo, todito Todito Umm Ay Mija Yo me voy a la pierna No me voy a sacar Por arriba Y ya me voy a ir Dejame y yo me voy a ir aquí voy a ir arriba aquí está menos fuerte pero arriba porque está menos atrás es la segunda es la segunda es la segunda es la segunda pero no hoy si me ha ido mal en esta misión te vas a grabar que fue chico viciando todos todos los lados no 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 que paso? que paso? que mojato se me fue la guina se te fue la guina? pues si no, ya la fui a tres pero me mojé y la otra ya la dejé allá delante ni más que el tobillo y si me la agarraba y para allá no la alcanzaba es que ellos fueron es que ellos fueron aquí dejé la otra es que me la quitó es bueno que esta agua dulce no importa que le caiga mucho a los teléfonos es que ellos fueron mas para allá sigámoslo miren señores pero una llena de esas no le he pedido que por arriba te irlo por aquí por este lado anda es que no esta llena es que no esta llena no la podía dejar y esta nueva ya me moría por una llena ah? lo que pasa es que que hubo? que hubo? que hubo? que hubo? que te pasa? que hubo? que hubo? yo le llego a Inay que le pego un atarrayazo por allá aquí yo estaba ahí mojarritas no hombre ya me quebraba allí es que estas misiones no creaban ah estas misiones están duras mira a ver me reventé una uña eh no esta misiones están duras si tan solo agusta fui a ver pero pasó como a 3 a 3 kilómetros de distancia osea lo que no es valla no quiero ayuda ah pero la y bueno señores que vamos a pedir esta misión un poco durita pero asi que bueno señores creo que uy ya estos los últimos tramos de la misión uy super listo super listo si me va la llena churela vivo te quiero para que te quemes un tobillo pues una unicombio no la puedo llevar porque va el teléfono igual que con el otro grabando ah 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 Bueno señores, creo que aquí vamos a ir despidiendo este video, también de compartir, dejar su like, suscribirse al canal, nos vemos señores, hasta la próxima, bendiciones, ojo, siempre se cae, nos vemos hasta la próxima con estas bellas imágenes, miren. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.